Ciudad de México, la pobreza y los conflictos sociales inciden en los problemas alimenticios y metabólicos de la población, que se traducen en obesidad y desnutrición, alertó Aurora Ramírez, endocrinóloga pediatra del Instituto Nacional de Perinatología, IMPER. Lee también, el país que quiere prohibir venta de dulces por la obesidad y la vulnerabilidad genera migraciones que repercuten en la dieta y hábitos de personas cuyos organismos difícilmente se adaptan al cambio, indicó la especialista durante su participación en el Congreso Nacional de Pediatría. Conforme hay mayor pobreza, hay mayor desnutrición y esto obliga a o está asociado a la migración, no nada más debemos hablar de niños obesos, sino que la pobreza genera niños muchas veces desnutridos que muy rápidamente desarrollan obesidad cuando el medio ambiente lo favorece, dijo. Foto, Pixabay la experta explicó que el metabolismo humano está íntimamente relacionado con el contexto de la persona, y los cambios surgidos en la sociedad alteran su funcionamiento, lo cual se puede extender a las siguientes generaciones. Lee también, por qué para algunos es más difícil bajar de peso, son grupos de niños y de madres que hacen muy rápidamente un cambio nutricional, y esto los lleva a tener problemas. De salud en muy poco tiempo, mencionó, Ramírez recalcó que es necesario fortalecer las políticas públicas para concientizar a la población y garantizar el acceso a la salud gratuita de calidad. Uno de cada cinco niños del país tiene algún problema de desnutrición y carecen de servicios de salud dignos en su mayoría, señaló. La especialista en endocrinología pediátrica destacó que, en el país, la inversión social en la primera infancia que representa el 32,4% de los menores es de sólo 0,8% del Producto Interno Bruto. En su foto, Pixabay en su participación en el simposio de obesidad, Ana Rodríguez Ventura, médico del Imperio, agregó que la falta de constancia en los regímenes alimenticios y la insuficiente política de concientización en países latinoamericanos han acrecentado el problema. La responsabilidad individual es importante, pero también la familia, el grupo social al que pertenece el paciente y las políticas en salud son necesarias, por eso no podemos culpar totalmente al individuo, y mucho menos al niño. La nutrición y la actividad física son probablemente los factores ambientales más importantes que modulan la expresión de genes involucrados con la obesidad y el síndrome metabólico, concluyó. En esta nota, salud, obesidad, desnutrición, pobreza.